La fallera mayor de Valencia, Carmen Sancho, y la fallera mayor infantil, Claudia Villodré, junto a sus cortes de honor, participaron en un besamanos a la imagen de la Virgen de los Desamparados de la capilla de la sede de la Escolanía. Allí se venera la imagen original peregrina de la patrona, realizada por Carmelo Vicent hace 70 años. Durante las próximas semanas participarán en este besamanos los máximos representantes de todas las comisiones falleras de Valencia para recaudar donativos para los más necesitados. Gracias. 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 Gracias.